Hola amigos, ¿qué tal? Soy Edsabel, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a reaccionar a un video que me recomendó J.C. Santiago Morales y es nuevamente sobre la espectacular, la viva Diana Navarro. Este se llama Cuplerías y es en la gala de los Premios Ceres de 2012. Así que vamos a ver qué nos tiene preparada esta magnífica cantante nuevamente que creo que todo lo que ella hace es garantía de calidad. Que lindo escenario y es abierto, ¿no? No es un teatro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Se ve muy jovencita ahí, ¿no? Y digo, por obvias razones, pero a diferencia del video de Perdón, aquí se le oye mucho el acento mucho más marcado. Bueno, pues es una canción pop y obviamente esta es una canción flamenca, pero... O será mi impresión. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! La luna, la luna, la luna, ese es mi nombre. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Qué fuerte! ¡Ah! La luna, la luna, la luna, la luna. Es dificilísimo eso que está haciendo porque no es... No es hacer variaciones en la misma nota, así... ¡Ah! No. Es... Lo que hizo es hacer varias notas, taca, 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 taca... ¡Ahi, aah, ah! ¡Bravo! Bueno, de verdad que no deja de impresionarme. Sigo pensando que la canción de Perdón es donde ella hace más gala de su calidad vocal. pero en esta no se queda atrás por Dios es una artista completísima es que creo que lo que le pidas que haga lo podría hacer fácilmente este y a pesar de que aquí son cuatro años de diferencia, bueno aquí dice premios seres 2012 y la canción del perdón que no sé por qué no es tan conocida como debiera ser, de hecho no sé por qué Diana no es mundialmente famosa como debiera ser este, solo tiene cuatro años pero si noto una gran diferencia, no en la calidad de la voz porque esa ella ya la trae desde que nació, sino en hacer gala justamente en la canción del perdón hace gala de todo lo que ella tiene, aquí creo que lo de llamar la atención es lo que les decía, que eso lo hacen mucho los cantadores flamencos que bueno bueno, ya no me sale este, que es son las mismas notas repetidas una y otra vez ta 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 eso es muy difícil incluso más difícil que dar una nota y hacer un vibrato para que suene como si tuviera variaciones, eso es diferente excelente este, gracias a a Jaycee Santiago Morales por esta recomendación y creo que lo que dije en un principio Diana Navarro es calidad vocal así que que más se puede esperar que aplaudirle de pie bueno, pues esta fue mi reacción amigos espero que les haya gustado síganme poniendo en sus comentarios a qué quieren que reaccione lo haré un poco tarde a veces pero siempre con mucho corazón y gracias por estar aquí un saludo vamos a ver